María Carmen, pero ya lo habíamos acordado. Esto es lo mejor para todos. Yo no sé si será lo mejor para mí. Pero ya lo habíamos acordado, ¿no? Lo habíamos hablado. Es que no quiero, Fernando. De verdad, no quiero. A ver. Mira, yo sé que es difícil para ti. Para mí también lo es. Hemos tenido una vida maravillosa juntos. Tenemos dos hijas. Hemos pasado por momentos muy felices. Pero ahora cada uno está en otra cosa. Yo estoy con Antonia, tú estás con Gustavo. Yo tengo una hija. No vale la pena mirar hacia atrás. Hay que pensar en el futuro. Mirar hacia adelante. ¿Me puedes hacer un favor? Dime. Quiero que veas algo. Ven. Siéntate. Quiero que veas este video y cuando termines de verlo, me digas si todavía te quiere divorciar. Siéntate. Es demasiado linda mi hermanita. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Te gusta? ¿Está contenta? Sí, mucho. Te quiero tanto, mi amor. ¿Y tú? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. No se den besos con mi hermanita. Ven tú también, mi amor. Ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Dame, dame, dame eso. Saluda, saluda. Ya, ya, Mari Carmen. Ya está bien. Muy lindo todo, Mari Carmen, pero ya eso pasó. Ya no hay que pensar en el pasado. Hay que mirar hacia adelante. Esto se acabó. Se acabó. Tenemos que firmar. Sé que aún me amas Que sientes lo mismo Pero lo que dijimos Pero lo que dijimos